Me interesaba conseguir un certificado Tickety porque no tenía un certificado específico para la enseñanza de inglés. Me gusta mucho la idea de que puedo reciclarme de alguna manera y obtener nuevos conocimientos y conceptos que pueda aplicar en el aula para mejorar la calidad sobre todo en las clases. Me interesaba conseguir el certificado porque quería aumentar los conocimientos pedagógicos relacionados con el inglés. Quería reforzar mi currículum. Pues la verdad que me interesaba conseguir este certificado Tickety porque creía que era una oportunidad para ampliar mi currículum con un certificado tan importante viniendo de la institución de Cambridge y también pues para refrescar muchos contenidos que considero que se cubren en este curso. El punto que destacaría del curso Tickety que imparte AM en la Zubia es que aparte de la parte teórica hemos tenido la oportunidad de ponerlo todo en práctica con otros profesores. Sobre todo el hecho que es muy dinámico. Lo que a mí más me gustó fue el hecho de que las actividades son muy prácticas. Entonces para aprender todas las cosas nuevas que vamos viendo. Se hace mucho en grupos, por parejas, a través de juegos. Entonces es muy ameno. Bueno, todos los compañeros, tanto los compañeros como las profesoras, hizo el curso muy ameno. Y sobre todo destacaría los ejercicios prácticos que realizábamos cada semana para reforzar y consolidar los conocimientos que queríamos durante la semana. Lo claro que daba la explicación en la profesora, lo dinámico que hacían las clases, lo que aprendes de otros profesores, porque al fin y al cabo en estos cursos te vas a encontrar con otros profesores que trabajan lo mismo que tú, pero siempre tienes algo que aprendes de los demás. Pues el Tickety me ayudaría en mi carrera como profesora de inglés porque he aprendido mucho cómo manejar la atmósfera del aula. Sobre todo porque creo que aparte de aportar nuevos conocimientos, también nos sirve para refrescar la memoria de cosas que ya sabemos a veces cuando tenemos algo de experiencia, pero se han quedado un poco en el olvido y no sabemos exactamente cómo aprovecharlos en clase. Pienso que me ayudaría porque me ha dotado de unas estrategias pedagógicas que no tenía antes y ahora tengo nuevas herramientas para poder enseñar a mis estudiantes. Pues siempre hay algo que mejorar en tu práctica docente y creo que me ha venido muy bien para refrescar cosas y aprender nuevas técnicas de enseñanza que creo que puedo poner en marcha en mis clases. Sí, recomendaría los cursos de Tickety a otros profesores porque por las razones que he mencionado antes, que han sido clases muy dinámicas y hemos tenido la oportunidad de intercambiar experiencias y de saber cómo manejar la atmósfera del aula. Sí, por supuesto, porque creo que es una cosa que sirve para el aula, para mejorar tu trabajo como profesor en muchos sentidos y luego también, como es de Cambridge University, tiene un prestigio especial que creo que es muy interesante para el currículum y en general. Sí, lo recomendaría porque es una experiencia positiva y tan pronto empiecen a realizarlo van a ver que en la siguiente semana o en la próxima oportunidad ya tienen herramientas nuevas para poner en práctica. Por supuesto que lo recomendaría porque creo que es una buena oportunidad para todos los profesores que todavía están en su carrera formándose y es una oportunidad para conocer a otros profesores, que siempre viene bien tener contactos y mantener siempre en continua formación, mantenerse uno simplemente en continua formación. Sí, me interesaría en el futuro conseguir otros módulos de Tickety que son el 2 y el 3. Sí, he oído que también está el módulo 2 y 3 de Young Learners y de Click y ahora ya que he hecho el primero y no me ha salido mal realmente, pues me gustaría hacer los demás. Pues sí, viendo la autoridad del primer módulo, pues sí me gustaría continuar con los siguientes módulos para completar lo que es el curso completo de Tickety. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!